y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión temporada 2 capítulo número 38 39 ahí tengo un ahí un una confusión existencial y chicos pues estamos todavía en el modo supervivencia infinito vamos súper mal la verdad vean o sea súper mal vamos a ver qué podemos hacer qué podemos arreglar yo pienso que ahorita no necesitamos mucho de esto sin embargo si necesitamos levantarnos porque estamos de la chinita o sea de la chinita definitivamente este ay dios mío santo pues que sea lo que dios quiera chicos porque estamos de la china o sea mal plan voy a ver qué puedo hacer miras ahorita espero que me apoyen uy voy a poner un poquito un peso de encima vamos 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 no es mucho chicos no es mucho definitivamente no es tanto eh chicos no si vamos a perder lo estoy tratando de levantar pero hijo de dios si no veo algo complicado eh no chicos esto está de la chinita aquí lo único que vamos a hacer es sobrevivir y ni así ni así chicos sale me parece que supervivencia infinito lo necesito planear mejor de una manera más chingona así que hoy nos vamos al día número uno de aventura y esta es la parte dos de hecho nivel uno día uno amigo no para de llegar zombis esta vez yo les iré algunas semillas porque estas tres las iré a ver cuáles cuáles no mi vida pues estás cañón eh ok pues vamos a utilizar nuestro equipo estrella por lo mientras y yo le voy a dar un plus con esto y este vale igualita no los voy a ocupar pero igual y chance y si puedo eh se supone que estamos en la parte dos de aventura dos entonces es blandas contra zombis primera versión temporada dos aventura número dos día uno o sea un una situación existencial chicos vale lo dejamos que termine su diálogo porque luego se enojan los zombis de que no dejamos que salga su música o su entrada o como le quieran llamar ah mira no hubo necesidad chicos ok voy a colocar este entonces de todas maneras ya está protegido de alguna forma ahí abajo vale 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 Y ahí está protegido, entonces ya nada más me encargo de ir rellenando, ir colocando donde haga falta, ¿sale? Vamos, vamos, vamos. Se supone que por ser la aventura 2 es más complicado. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. A ver si no se pone intenso, ¿eh? Porque no se lo presiente mi corazón. Vale, vale, ahí lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Se vienen, se vienen. Vamos, 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 vamos. Ahorita se supone que está sencillito, chicos. Pero no nos confiemos tampoco. Así también nos fue hace rato. Voy a colocar ese, chicos. Nada más por llenar. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Monedita, vamos, vamos. Estamos muy lentos, chicos. Estamos muy lentos. La producción de soles está muy lenta. Se aproxima una gran horda de zombies. Corre, corre, corre. Ahí viene. No salió su diálogo, pero lo dejé que continuara. Vamos, vamos, vamos. Donde vea que lo necesito más. No, pues aquí. Vale. Ahora viene aquí. 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 No, pues no, eh. Le estoy poniendo en lugares donde no necesita. Bueno, por lo menos ahorita no. Corre, corre. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. por si se acercan no digo por si las moscas aquí hay otro vale aparentemente está controladísimo igual no nos confiamos tanto chicos vamos 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 ahí viene no les interrumpí para que no digan vale 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 dejamos que ellos actúen no nos han comido eh están poderosos estamos poderosos ya ni se ocupó pero bueno está bien está bien chicos pues vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado la parte 2 de aventura ya estamos en día nivel 2 voy a jardinsen chicos para mostrarles y es algo que no les había eh platicado he estado juntando toda la barra de arriba todas las plantas de aquí abajo también están aquí son las que hemos estado juntando a lo largo de este tiempo y también ya compré el espacio para la seta sale que es la que está ahí nada más únicamente ya le di lo que es este como abono es que no sé cómo llamarlo mmm bueno es como alimento para la planta o algo así si le llaman abono pero bueno entonces este ya le di y como está en su hábitat que es nocturna por eso ha crecido vale lo tenía acá en la esquina de hecho aquí vamos a acomodar otra plantita ahí está nada más para que no quede ahí el hueco de por si no tenemos ahí un hueco eh y chicos ahora si sigan apoyando este video espero les haya gustado recuerden a los super mega likes completamente gratis de los comentarios sugerencias de recomendaciones los estaré leyendo gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal y así chicos sin más que agregar y decir nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho amigos chao 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 chao